Sí, es Tania de Amelio, amigos, quien ya nos acompaña esta tarde en los estudios venezolanas de televisión. Además, les vamos a recordar que las cuentas del programa están disponibles, las personales de igual manera. Y bueno, dos temas fundamentales, decíamos, Boris, en el marco de estas elecciones que acaba de convocar el Consejo Nacional... Perdón, la Asamblea Nacional Constituyente, y que seguramente pues va a merecer decisiones en las próximas horas por parte del Consejo Nacional Electoral, hay una etapa previa, y es precisamente la renovación de los partidos políticos, 27 y 28 de enero, es la fecha acordada al inicio de este año. Y precisamente sobre eso vamos a iniciar entonces esta conversación. Bienvenida, Tania de Amelio, a Punto de Encuentro. ¿Cómo está? Excelente, bueno, mil bendiciones, Tatiana, mil bendiciones, Boris, a todo este gran equipo que los acompaña siempre, y bueno, a nuestra bendecida Venezuela. ¿Cómo van estas decisiones? ¿Lo tomó de sorpresa la decisión de la Constituyente al CNE? Bueno, fíjate que creo que es importante resaltar algunas cosas, a veces hay algunas opiniones que dicen, bueno, porque la Asamblea Nacional es la que está convocando el proceso... Bueno, creo que es importante resaltar que la Constitución de la República Bolivariana Venezuela establece que la Asamblea Nacional Constituyente es un poder supra, y por lo tanto, pues el Consejo Nacional Electoral, como poder electoral, está subordinado a las decisiones que toma la Asamblea Nacional Constituyente. Ciertamente, el día, el 20 de diciembre hubo una sesión donde la Asamblea, en este caso constituyente, tomó la decisión de que aquellas organizaciones con fines políticos que no participaran en elecciones nacionales, regionales y municipales, y a lo inmediata, al próximo proceso electoral, debían renovar las nóminas adherentes, ¿no? Por ello, nosotros en el día 11, incluso 11 de enero, el 11 ciertamente de enero, luego que hicimos una reunión, una pequeña sesión extraordinaria, viendo esas decisiones, en reunión, pues, hicimos algunos planteamientos, verificamos ciertamente cuáles eran las organizaciones que estaban en el parámetro establecido por esa decisión, y pudimos, pues, entonces verificar que las personas, las organizaciones con fines políticos, que no habían participado en esa elección próxima, que eran las municipales, eran el Partido Acción Democrática, Primero de Justicia, el Partido Voluntad Popular, el Partido Puente y el Partido La Muta. Es decir, cinco organizaciones que no participaron en el proceso electoral municipal. ¿Cuál es la situación del Partido Muta? Sí, fíjate que, bueno, es importante resaltar en estos momentos que una vez que nosotros hicimos, incluso nos pronunciamos a través de una nota, incluso informativa, un aviso oficial donde señalábamos que estas cinco organizaciones tenían que ir al proceso de renovación. ¿Qué sucede con esto? Que creo que es bien importante resaltarlo porque es que el país también vea el proceso. Que debe haber una solicitud escrita por parte de las organizaciones políticas que ellos van al proceso de renovación. No basta con solamente que el CNE digan cinco organizaciones no cumplieron con el proceso. Entiendo que a estas alturas, tres de esas organizaciones formalizaron, con base en ese requisito solicitado por el CNE, la renovación del Partido. Y la renovación. Estamos hablando de la Acción Democrática, Primero de Justicia. Primero de Justicia y el Partido La Muta. Por eso quería, porque Boris me hizo una pregunta, pero creo que era importante. Es decir, de esas cinco, solo tres. Solamente tres organizaciones con fines políticos solicitaron ir al proceso de renovación. Es decir, que solo esas tres este fin de semana pueden formalizar su renovación. Pueden ir al proceso de renovación. Y las dos organizaciones que no solicitaron, que fue Voluntad Popular y el Partido Puente, quedan autocancelados. Creo que eso es importante resaltarlo porque dice, y el CNE canceló los partidos. Cuando no cumplen con la norma establecida, porque para eso existe el artículo 32 de la ley de partidos políticos, ellos debían ir al proceso de renovación. Por lo tanto, esas dos organizaciones, Voluntad Popular y el Partido Puente, quedan autocancelados. Es decir, ellos mismos decidieron cancelar su partido. Y este fin de semana vamos con las tres organizaciones y por eso me llego hasta allí, porque es importante, pues, Boris, cuando me preguntan... Sí, porque ellos tienen un proceso jurídico, el Partido Muz. Correcto. Un proceso legal. Perfecto. Fíjate que incluso nosotros en este momento les señalamos al Partido Lamuz que ellos no podrán renovar en los siete estados donde se interpuso, en este caso, una querella penal. ¿Podríamos recordar un poco en qué consiste esa querella judicial? Sí, desde luego, cuando inició el proceso del referéndum revocatorio, recordemos un poco que quien fue el solicitante de ese referéndum revocatorio fue el Partido Lamuz. Si recordamos en primera instancia, también hubo algunas denuncias donde el Partido Lamuz, cuando entregó las primeras firmas, habían unas personas fallecidas, menores de edad, personas que estaban en interdicción y fallecidos. Cierto, luego de ello, fueron a un proceso donde fueron a convalidar las firmas que recogieron que sucedió allí, que varias personas acudieron a la instancia que correspondía, que en estos momentos, que en estos momentos no hay una sentencia definitivamente firme en esos tribunales penales. No hay una sentencia definitivamente firme. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un proceso y ellos tienen entonces que decidir en sentencia definitivamente firme con respecto al delito que le estarían imputando. Si pudiéramos puntualizar en cuáles estados el Partido Lamuz no va a poder renovar esta organización el fin de semana. Sí, es el estado Carabobo, el estado Aragua, el estado Zulia, el estado Trujillo, el estado Monaga, ya mencioné Carabobo, ciertamente. Sí, son siete estados, siete estados donde el partido Lamuz no podrá hacer el proceso de renovación porque cursa una querella penal que en estos momentos los tribunales penales no han sentenciado. Incluso creo que es importante resaltar que en el Ministerio Público, en el mes de agosto, el Consejo Nacional Electoral, una vez que fue culminando ese proceso, en estos momentos reposa en el Ministerio Público una averiguación incluso por, nosotros decimos, una presunta usurpación de identidad, que esa es una investigación que cursa en el Ministerio Público, que esas deben estar decidiendo pues en el momento que ellos tomen su decisión. Usted utilizó un término de autoconcelación de estas agrupaciones políticas que no van a poder ser renovadas porque no cursaron, si se quiere, el procedimiento para poder validarse. Sí, solamente con fines informativos y tomando en cuenta que muchos medios de comunicación en este momento están viendo venezolanas de televisión y están redactando sus notas. ¿Cuántos días tuvieron ellos de oportunidad para poder presentar ante el CNE el trámite correspondiente para poder hacer su validación? Y no lo hicieron. Sí, fíjate, nosotros hicimos, publicamos en nuestra página web, que es una página oficial, e incluso en un medio de comunicación, por supuesto escrito, publicamos el día exacto que tenían dos días para hacer esa solicitud. Ojo, quiero decirlo, que a través de la oficina de partidos políticos se llama a las organizaciones notificándole que vamos a este proceso de renovación y que ellos están en esas condiciones tal cual lo establece la Asamblea Nacional Constituyente y por lo tanto nosotros vamos a publicar un aviso de tal manera que se señala que son dos días. Ojo, es un proceso muy sencillo, Boris. Es una comunicación donde nosotros colocamos los estados y ellos lo que vienen es, coloca cuáles son los estados donde van a ir al proceso de renovación porque recordemos lo siguiente, para que existan como partido nacional deben cumplir con por lo menos 12 entidades. Entonces es muy sencillo, eso no es que tienen que venir y tienen que preparar un inscrito y tienen que traer... No, ir a la oficina nacional de partidos políticos, pedir la planilla que la colocamos incluso en la página del Consejo Nacional Electoral, la firma y señala muy fácilmente, tuviste dos días. O sea, los primeros que hicieron la solicitud fue Acción Democrática, los segundos que la solicitaron fue Primero en Justicia y muy tarde ya, pero en la hora que correspondía, el partido la muestra. Mire, pero por allí hay algunos dirigentes de Primero en Justicia que han dicho en declaraciones públicas que ellos no van a renovar, que no van a participar en ese proceso. Usted ha dicho que fueron los segundos en solicitar por escrito esta validación ante el CNE, ¿qué va a pasar? Fíjate, que bien oportuna, Tatiana, tu pregunta por lo siguiente. Cuando tú haces una solicitud por escrito, igualmente la renuncia a ese proceso de renovación tienes que hacerlo por escrito. Es decir, una cosa es lo comunicacional como partido político y otra cosa es en lo formal que usted, si lo solicitó por escrito el proceso de renovación, igualmente usted tiene que ir a la Oficina Nacional del Partido Político y por escrito también tiene que decir que renuncia a ese proceso de renovación. Si no lo hace, si no lo hace, ¿qué pasa? En estos momentos el Partido Primero en Justicia no ha consignado ante la Oficina de Partidos Políticos ninguna renuncia con respecto al proceso de renovación, en lo absoluto. Si no lo hace, las personas que el día, sábado y domingo manifiesten su voluntad para inscribirse y validar el Partido Primero de Justicia, esa manifestación va para Primero de Justicia, así de sencillo. Entonces creo que es bien importante porque a veces comunicacionalmente los actores políticos dan algún tipo de declaración que pareciera luego, que pareciera luego, y lo lamento mucho porque las instituciones deben respetarse, debe haber un reconocimiento a las instituciones, luego no vayan a decir que el Consejo Nacional Electoral no tomó en cuenta que Primero de Justicia los votos, las manifestaciones de él eran para otra organización con fines políticos. Es decir, le quiero decir a todos los venezolanos y venezolanas que en estos momentos Primero de Justicia no ha hecho su renuncia por escrito de tal manera que su manifestación de voluntad va a ser para ese partido. Bien, ustedes la están escuchando, la rectora del Consejo Nacional Electoral, que muy amablemente está compartiendo con nosotros sus impresiones a propósito de lo que es el proceso comicial en el país. El 23 de enero, esta semana, la Asamblea Nacional Constituyente ha hecho una exhortación para la realización de las elecciones presidenciales antes del 30 de abril de este año 2018. ¿Qué está haciendo el Consejo Nacional Electoral de miras a esta convocatoria? ¿Y cuándo se va a anunciar la fecha de las elecciones presidenciales en nuestro país? Eso, por favor, no nos podrá responder al retorno a nuestra pausa de nuestro programa Punto de Encuentro. Así es, entre otras noticias que Tania Amelo, rectora principal del Consejo Nacional Electoral, amigo, está ofreciendo pues al regreso de este corte, elecciones sí, sanciones no. Es la etiqueta de hoy, ustedes la colocan, luego sus preguntas, su comentario, y podrá también participar en esta conversación. En unos minutos regresamos. Númeral, elecciones sí, sanciones no, es la etiqueta del día de hoy. en las redes sociales, en Punto de Encuentro por Venezolana de Televisión, donde usted también puede hacer sus comentarios, críticas y sugerencias. Y nosotros seguimos conversando esta tarde con Tania Amelo, rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Y como sabemos que la gente lo que quiere saber es cuándo se va a anunciar, bueno, efectivamente la fecha de las elecciones presidenciales, quisiera cerrar antes un tema, rectora, a propósito de este proceso de validación del fin de semana, y muy particularmente vinculado con el partido Lamu. ¿Qué ocurre si la sentencia judicial que pesa sobre esta organización se diera posterior a la fecha de validación? De cualquier manera es irreversible el hecho de que esta organización no pueda, en todo caso, validar. ¿Qué consecuencias va a tener eso? Sí, bueno, en principio es importante, y lo resaltamos, que los tribunales, en este caso los tribunales penales, en cada uno de esos estados, no han decidido, no hay una sentencia definitivamente con respecto al proceso aperturado a Lamu. Ahora bien, recordemos que hay unas instancias jurisdiccionales que, si es el caso, el caso que tú estás planteando aquí, por supuesto, bueno, vendría todo ese proceso, pues, de cancelación definitiva de esa organización con fines políticos. ¿No podría participar en ese nombre, con ese nombre, en las elecciones? Sí, recordemos que creo que, fíjate tú, Tatiana, que es importante, hay una ley de partidos políticos de 1965, y la única reforma que se le hizo a esta ley fue el 2010, que fueron de la responsabilidad de los parlamentarios, y ahí, en el artículo 32, ciertamente se señala que todas aquellas organizaciones con fines políticos que no cumplan con la norma, no se ajusten a las normas, deberán aperturarse un proceso de cancelación de las organizaciones con fines políticos. Entonces, bueno, hay un soporte jurídico, pero en este caso, por supuesto, los poderes, si pudiéramos decirlo así, o la institucionalidad que debe tomar esas decisiones, pues, nosotros deberíamos estar dependiendo de esas decisiones que tomen esas instancias. Como también lo mencioné, hay una solicitud, incluso desde el mes de agosto del 2016 en el Ministerio Público, donde se solicitó la apertura de una investigación por una presunta usurpación de identidad. Entonces, bueno, está eso en un proceso, en otras instituciones, pero ciertamente la norma indica cómo pueden ser canceladas las organizaciones con fines políticos. Y también te quiero mencionar, el artículo 34 de la ley de partidos políticos dice muy claro que toda organización con fines políticos que llama al proceso de desestabilización, el Ejecutivo podrá solicitarle al Tribunal Supremo de Justicia que se cancele dicho partido. Ojo, es una ley de 1965. Es decir, en aquel momento hubo personas pensando en eso. Es decir, aquellos que hicieron la ley en 1965 lo colocaron aquí. Bien. 23 de enero. Asamblea Nacional Constituyente hace una exhortación a las elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre de este año 2018. Y ahora la pregunta que todos los venezolanos se hacen es ¿cuándo van a ser las elecciones presidenciales? ¿Qué responde Tania Amelo? Sí, bueno, fíjense, es importante resaltar pues que la frecuencia electoral aquí en Venezuela bueno, el año pasado tuvimos tres elecciones de las cuales pudimos aprender también muchas cosas que resaltando un poco, por ejemplo, en la Constituyente nosotros creo que por primera vez en una pantalla colocamos varias, cómo podía votar las personas y colocamos aproximadamente cinco tarjetas más de cinco tarjetas, quince tarjetas, setenta tarjetas con números y eso nos permitió incluso reducir un poco los tiempos para la preparación de la membrana. Cuando yo inicio por este punto es porque a medida que va pasando el tiempo nos vamos profesionalizando más y quiero de verdad aprovechar de felicitar a todo ese equipo técnico que si no fuera por ellos los trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional Electoral de verdad no fuera posible que se dieran las elecciones los directores de las oficinas regionales es decir, hay un despliegue por lo tanto en los otros procesos electorales se ha venido facilitando toda esa la dinámica de la preparación para un proceso electoral ¿Qué sucede en este momento? ¿En qué etapa estamos en estos momentos? Existe un comité técnico llevado por la Junta Nacional donde va evaluando exactamente todo lo que llevamos en un proceso electoral recordemos que gracias a Dios aquí en Venezuela nosotros publicamos un cronograma donde señalamos cuáles son nuestras auditorías es decir, colocamos en la mesa en la mesa para todos los actores políticos y para todas aquellas personas que quieran visualizar cómo es el proceso le colocamos paso a paso que es lo que hacemos en el día entonces, en estos momentos ese comité técnico está ciertamente evaluando ¿por qué? porque recordemos también hay un despliegue de máquinas tenemos no solamente preparar las máquinas sino un registro electoral nosotros hemos sido muy respetuosos Boris, incluso y Tatiana de que nuestras auditorías las hacemos con las organizaciones con fines políticos no nos escondemos no lo hacemos nosotros entonces eso hay que incluirlo en un cronograma y en estos momentos ese comité está evaluando exactamente cuál pudiera ser la fecha de tal manera que nos permita a nosotros pues hacer todos los procesos que corresponden contemplado en un cronograma electoral en términos de la preparación de la organización y en comparación además con las elecciones que se han desarrollado en los últimos meses es un proceso sencillo ¿han estimado alguna inversión importante para darle un carácter prominente a esta elección presidencial del año 2018? sí fíjate en principio es importante señalar que tenemos más de 14 organizaciones con fines políticos que pueden hacer sus postulaciones perfectamente perfectamente sí sí perfectamente puede haber un proceso electoral porque hay más de 14 organizaciones con fines políticos que pueden hacer sus postulaciones para el venidero proceso electoral luego ciertamente este tenemos un registro un registro un registro electoral este que hemos hemos venido actualizando ese registro del mes incluso hicimos una publicación del último que fue el 15 de diciembre es decir vienen algunos adelantos y además de esto este resaltar que es una elección no parecida a una municipal donde tenemos una alta participación en las postulaciones ¿no? es muy diferente bueno es tanto las elecciones del mes de diciembre que fueron las municipales bueno fue una dinámica allí bien importante porque bueno porque estamos hablando que cada organización con fines políticos hace sus postulaciones esta elección es más fácil ciertamente ¿por qué? porque incluso es una sola selección que tú haces es una elección nacional ciertamente por supuesto con el registro electoral adecuado a cada uno pues de de la entidad a que corresponde pero es un proceso más fácil pues para preparar ¿el último padrón rectora? ¿cuántos votantes hay? el del 15 de diciembre el del 15 de diciembre es aproximadamente 19 millones 965 mil ¿se va a abrir para ampliarlo? ¿cuáles son las condiciones que se evalúan en este sentido? fíjate tú claro ahorita no quiero adelantarme a eso porque eso forma parte del tema del comité pero lo cierto es que hay un registro actualizado al 15 de diciembre ¿no? está actualizado el cual que si corresponderíamos con ese registro tiene que venir un proceso ciertamente de la auditoría tal como lo hacemos con las organizaciones con fines políticos para que auditen ese registro electoral pero por supuesto no quiero adelantar algunos temas que el comité técnico está evaluando en este momento en todo caso para ilustrar a nuestra audiencia y tomando en cuenta que usted utilizó como parámetro de comparación las elecciones de alcaldes del mes de diciembre que hubo creo que más de 4 mil candidatos si no me equivoco 4 mil postulaciones para darle claridad a la gente que nos está viendo por televisión ¿sería más manejable este proceso comicial convocado por la ANC que lo que fueron las elecciones municipales? sí desde luego porque fíjate tú cuando estamos hablando cuando estamos hablando que hay más de 15 organizaciones en ese momento un aproximado cada organización en muchos lugares hubo partidos donde postularon 335 alcaldes o alcaldesas hubo otras organizaciones que no postularon en todos pero postularon 290 candidatos o candidatas es decir hay todo un proceso más complejo incluso de verificación incluso hasta de la entrega de su recaudo que ojo recordemos la diferencia de hace muchos años era un poco más engorroso porque ahorita en este momento lo haces por el sistema y lo que va es a consignar tú este algunos documentos necesarios pero esto sería mucho más fácil porque fíjate lo que te estoy comentando imagínate tú más de 15 partidos inscribiendo a 335 si lo vemos si lo vemos desde ese punto de vista de candidatos y candidatas así es bueno tenemos yo tengo muchas preguntas no sé tú por allí Boris pero creo que podríamos dedicar estos últimos minutos en todo caso el próximo segmento rectora a una conversación sobre consideraciones políticas le diría por ejemplo que recientemente se anunciaron por parte de la Unión Europea algunas sanciones y entre ellas pues el nombre de Tivisay Lucena estaba allí incluido quisiera su opinión al respecto y por supuesto las críticas que algunos sectores opositores hicieron a esta decisión de la constituyente cuando meses atrás pues clamaban el adelanto de las elecciones presidenciales vamos a la pausa Boris por favor vamos a la pausa porque esta entrevista está muy interesante regresamos unos minutos con Tania D'Amelio nuestra invitada de hoy en el programa 2 y 34 minutos de la tarde continúa a punto de encuentro con una sonriente Tatiana Villegas y un sonriente Boris Castellanos llevándoles como siempre con mucho respeto para ustedes una entrevista exclusiva con Tania D'Amelio rectora principal del poder electoral así es Boris nosotros vamos a recordar la etiqueta porque este es el último segmento y la última oportunidad para que usted pregunte comente sobre esta interesante conversación con Tania D'Amelio numeral sanciones perdón elecciones si sanciones no es la etiqueta del día y bueno dejamos una pregunta al aire vamos a entrar en aspectos más vinculados con el debate político y le preguntaría sobre las opiniones que la derecha ha esgrimido en las últimas horas después de la decisión de la asamblea nacional constituyente convocar estas elecciones presidenciales porque meses atrás clamaban por un adelanto de estos comicios quisiera su opinión rectora al respecto si bueno mira en principio y siempre y siempre lo digo y mantengo esta frase que que la democracia en Venezuela es una democracia de alto voltaje una democracia envidiable para muchas personas en otros países e incluso aquí internamente porque pareciera que es así pues que le incomoda a veces algunos sectores lamentándolo mucho algunos sectores políticos porque creo que no no hay que generalizar porque en el marco de respeto este siempre debe existir otros factores que no convergen con la política que este o el partido o la política que está dirigiendo este la máxima autoridad ciertamente ahora fíjate que incluso bueno quiero aprovechar este espacio uno para bueno para felicitar a esas organizaciones con fines políticos que fueron al Consejo Nacional Electoral al Poder Electoral a solicitar la renovación ¿por qué? porque para mí es gratificante eso porque hay un reconocimiento al Poder Electoral ¿sabes? porque bueno porque desde luego si el Poder Electoral no es un Poder Electoral transparente un poder que trabaja al servicio de los ciudadanos y ciudadanas tú no solicitarías en ningún momento una renovación de partidos sin embargo alguno de esas partidas entre ellos un líder de acción democrática dijo que estas elecciones son antidemocráticas inconstitucionales rectora sí bueno por eso por eso por eso estoy planteando que creo que es bien importante y resaltarlo pues el reconocimiento que las organizaciones con fines políticos de oposición en este caso acción democrática el partido MU y el partido primero de justicia ese reconocimiento que le están haciendo el Poder Electoral en su solicitud a la renovación es bien pertinente y bueno es un mensaje al país porque ciertamente cuando tú le dices al país que este Poder Electoral no es confiable y solicitas una renovación es decir bueno nosotros confiamos en este poder y por eso vamos a renovar ¿no? La Unión Europea emite una sanción contra la presidenta del Poder Electoral venezolano ¿cuál es su posición? Bueno mira el tema de la injerencia no es solamente en este momento ya hay varios años donde factores externos definitivamente de una manera u otra quieren atropellar la democracia en Venezuela y a mí me parece que bueno en el marco del respeto nosotros los venezolanos y venezolanas y sobre todo esta institución donde hemos acompañado procesos electorales de algunos de esos países que hoy en día dicen que no van a reconocer el proceso electoral venezolano y bueno y uno se pregunta con el respeto de los procesos electorales de cada quien porque cada país tiene sus propias especificidades y cultura pero en el marco del respeto fíjate tú la manera como llevas los procesos tú te preguntas bueno exactamente es contradictorio que tú digas que el proceso electoral en mi país no es transparente cuando tú en tu país vas a un proceso de votación donde quemas una papeleta si esa papeleta si esa papeleta sobra ¿no? como en el caso de Colombia en el caso de Colombia cuando hay una papeleta que sobra haces el conteo de cuántos electores hay y está sobrando una papeleta todos se ponen de acuerdo en la mesa queman el voto tú allí le estás faltando el respeto y estás violando el derecho al que ejerce el voto y a ese candidato entonces esas cosas realmente son contradictorias y por eso el sancionar a la presidenta que al sancionar a la presidenta nos sanciona a todos a los trabajadores es una manera de intimidar Boris pero nosotros no nos intimidamos porque nosotros esta institución como lo hemos demostrado estamos comprometidos con el fortalecimiento de la democracia y al final de todo esto quienes deciden en el proceso electoral somos nosotros los venezolanos y venezolanas es decir eso queda allí en el discurso ciertamente hay personas que preguntan bueno pero es que no es posible Tania ¿por qué pueden aceptar esas sanciones? el que bendice será bendecido el que maldice será maldecido entonces nosotros estamos bendecidos este es un país de bendiciones definitivamente que es así mire la decisión de convocar este proceso de elección democrático que se va a dar en los próximos meses disparó también algunas decisiones entre ellas una patada de la mesa al diálogo que se venía dando en República Dominicana y bueno también algunas voces disidentes de algunos partidos en el mundo que estaban allí fungiendo de mediadores ¿qué opina usted de eso? que haya sido el tema de las condiciones electorales un punto de honor en esa mesa en este caso a partir de la decisión si mira uno particularmente yo soy muy respetuosa este de esos procesos de diálogo porque bueno porque cada quien tiene su espacio en el en el mapa venezolano ciertamente a nosotros nos corresponde desde la institución llevar todos estos procesos fortalecer la democracia pero ciertamente este uno hace el llamado que hay un punto de encuentro el punto de encuentro son los venezolanos y venezolanas el punto de encuentro son nuestros hijos el punto de encuentro son nuestros nietos porque definitivamente tú en estos momentos sembrando el odio sembrando la distancia ¿qué va a suceder luego? ¿por qué? porque eso lo están viendo nuestros hijos eso lo están viendo nuestros nietos nuestros sobrinos entonces le vas creando ¿qué tipo de cultura? entonces yo sí particularmente un llamado a que veamos ese punto de encuentro y a ese sector que ha llamado la desestabilización que piense por esa esperanza que tienen los venezolanos y venezolanas que definitivamente se concrete las políticas en nuestro país ¿están dispuestos los rectores del poder electoral en colocar su cargo a la orden en caso de ser necesario? sí, desde luego mira, si ese es un ese es un punto este, estratégico e importante yo creo que bueno, nosotros como venezolanos y más allá Bori, fíjate tú yo a veces le digo a la gente este, nosotros somos seres humanos nosotros no somos unos robots nosotros la mujer esta mujer ha parido tiene sus hijos tiene su familia tengo mis amigos afortunadamente tengo la bendición de mi señor jesucristo ¿y qué sucede con eso? bueno, hay desprendimiento porque lo que sí te puedo asegurar es que nosotros en el CNE apostamos a la paz tú sabes lo que sucedió en la constituyente Bori tú sabes toda la situación toda la persecución e incluso el maltrato hacia la institución y a nuestros trabajadores y sin embargo nadie absolutamente nadie ningún director de las oficinas regionales ningún director del Consejo Nacional Electoral y ninguna de las rectores del Consejo Nacional Electoral dijimos nos vamos vamos a agarrar la maleta porque en lo absoluto pensamos en el país y por lo tanto lo que tú me preguntas nosotros pensamos en el país en el pueblo no es personal porque si no no estuviéramos allí bueno un vuelo rasante a preguntas que han llegado a través del Twitter por ejemplo desde República Dominicana nos escribe el señor Jorge Hernández pregunto a la funcionaria del CNE si no participa la oposición en estas elecciones ¿qué pasaría y qué papel le toca jugar al organismo? fíjate tú que te mencioné que hay organizaciones con fines políticos en estos momentos que están validados está IPP está un partido que se llama NUVIPA está UPP89 está el MAS está COPE y es decir hay más de 14 organizaciones con fines políticos que pueden postular hay organizaciones de oposición porque es que a veces visualizamos como que si la oposición es nada más un sector de 3 o 4 partidos no hay otras organizaciones de oposición que están participando en estos momentos y que están legitimados bien que ustedes le escucharon Tania Amelio rectora principal del Poder Electoral que muy amablemente ha compartido con nosotros y con ustedes a través de las redes sociales sus comentarios y la información actualizada a propósito del calendario electoral para este año 2018 agradecemos la presencia como siempre de nuestra invitada muchísimas gracias rectora nosotros vamos al corte en unos minutos regresamos usted no se puede despegar de la pantalla venezolana de televisión siga con más de Punto de Encuentro ya venimos